Hola, soy Víctor Monfort. Nuevamente he peleado en el Mixed Fight. Esta vez el día 8 de julio, vuelve a ser en la Anuncia. Va a ser un gran evento, mejor que el anterior. He peleado contra Cipriano Enxinte, un chico rumano que por lo que he visto lo hace muy bien. Va a ser un combate espectacular, como no, en el Mixed Fight. Y tenemos la suerte de esta vez pelear con la marca Leone, que nos patrocina, muy buenas marcas de guantes. Y bueno, hay que probarlos. Espero allí a todos y muchas gracias por la gente que me apoya, a familia, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!